¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque Gigi Hadid ha tratado de mantener su vida como madre fuera del ojo público, eso no ha evitado que en diversas entrevistas revele detalles de su embarazo o de su pequeña Kai. Por lo que en esta ocasión reveló que cuando su hija crezca podrá saber a detalle lo bueno y lo malo de haber estado embarazada. Por eso hoy te presentamos Gigi Hadid revela su más grande miedo mientras estaba embarazada de su hija Kai. Gigi Hadid está protagonizando la nueva portada de la revista Harper's Bazaar para su edición de agosto, donde reveló haber tenido varios diarios durante su embarazo. Y a pesar de que en uno de ellos detallaba todo lo lindo que le pasaba, mientras que en otro escribía sus malas experiencias, quiere que en un futuro esos diarios sean leídos por su pequeña Kai. «Durante mi embarazo tuve un diario al que llame mi buen diario y un diario al que llame mi mal diario. No eran tan literales, pero uno era más por los recuerdos por Kai. Tal vez algún día le dé el diario malo solo para ser sincera al respecto», expresó Gigi. Tras esto, la modelo fue cuestionada acerca de a qué se refería cuando decía que tenía un mal diario, a lo que Gigi admitió que al igual que toda madre primeriza, se cuestionó en varias ocasiones si era lo suficientemente buena para criar a un bebé. «Ansiedades y días en los que me sentía como «soy lo suficientemente buena para ser mamá», no quería sentirme culpable por sentir esas cosas o escribir esas cosas. Simplemente me gustó la separación», explicó Gigi. Aunque la novia de Saint Malek también confesó que no solo escribió mientras estuvo embarazada, pues ahora que su pequeña está creciendo también escribe sobre ello. Aunque no solo es un diario, ya que en realidad en cualquier superficie que encuentra, escribe y luego lo guarda. También tengo blogs de dibujos en los que hago bocetos en acuarela y a veces termino escribiendo ahí. También escribo en el reverso de los recibos y los guardo en un cuaderno. No soy muy particular al respecto y mis diarios están en todas partes de la casa. Solo tomo el que esté más cerca de mí y escribo». Confesó Hadid. Así que parece ser que Gigi Hadid, al igual que cualquier madre primeriza, tenía dudas sobre si sería una buena madre. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.